Bueno acabamos de finalizar esta sexta válida de la monomarca, no obtuvimos los resultados que queríamos pero logramos sumar puntos para mantenernos en la primera o segunda posición del campeonato en la general vamos a pelear por estas últimas dos carreras que quedan, que ya son las finales el puntaje ya se reduce para que sea más, en todos los pilotos para que sea más competitivo y para resumirles un poco lo de la sexta válida, en la primera manga tuve un incidente de carrera que me dejó afuera, se rompió la suspensión y el cárter entonces no pude finalizar en la segunda manga salí de último y logré remontar hasta la sexta posición y en la final que fue el lado de la última carrera logré quedar de segundo en la general de la sexta válida quedé de sexto